...y los principios, el respeto a los organismos electorales, el respeto a lo que responde a las elecciones y la permanencia de las instancias abocadas a la transparencia. Nuestro gran reto es garantizar la existencia de contrapesos, fortalecer las instrucciones para evitar retrocesos en las libertades y en los derechos, así como reemplazar la participación ciudadana. ...mayor informados. De esta manera podremos visualizar la realidad. Dentro de las actividades a desarrollar para la promoción de la participación ciudadana se trabajó en la elaboración de propuestas por parte de la sociedad civil que es precisamente lo que nos trae el día de hoy a esta reunión Así fue como se logró consolidar en la generación de políticas públicas y que hoy vea a la luz el libro de propuestas GTO 2021